Hola, en vídeo dedicado a los personajes estos que se dedican a joder las fiestas, atención Con su piano y todo, eh Hostia, me ha pillado ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Esto va, ¿cómo va? Igual no te subo uno en tres meses, que ahora te subo uno y luego mañana otro ¡Me pensáis de los cojones hacerlo así, hombre! ¿Qué me vas a contar tú? Lo de siempre, es que no tiene más Me han llegado unos vídeos y vamos a pasar a comentarlos porque de verdad que vaya tela, eh Vaya tela como está la gente, hostia Empecemos por este mismo, va El de los... ya sabes O sea... ¡Ay, madre mía! Un día yo estaba Caogada en soledad Mi corazón lloraba De un vacío total Todo lo intenté Por donde quiera te busqué Eres tú Bueno, hasta aquí dices Hostia, se quieren Es bonito Viva el amor Viva Jesucristo Son cosas bonitas, ¿no? En parte no lo entiendo A ver, vamos a ver Si quieres decirle algo a tu novia La llamas por teléfono Le escribes una carta Vas a su puta casa Le picas a la puerta ¡Baja, guarra! Y le dices Oye, mira Que te quiero Y ponte ahí a cuatro Pues eso Se lo dices, ¿no? No a los demás Nos importa Un cojón que tú estés enamorado Pero bueno Pero bueno Hasta ahí lo entiendo Pero es que Luego viene la provocación Viene La gota que colma El vaso Es esta Bueno Estoy aquí Para decirles Un poco Acerca de mi novia Que acerca De lo que el señor Dice para mí Y bueno Antes que nada Toma ya Toma ya A ver Vamos a ver No tengo nada En contra de los somos En serio Cada uno No con su culo Que haga lo que bien sepa hacer O lo bien que le guste hacer Me da exactamente igual Pero Es que Luego pasa lo que pasa Ay Es que Me han criticado Y no entiendo por qué Porque yo no hago nada Yo grabo vídeos bonitos Y es que me critican La gente es mala Me odia No No Pero entiende Que esto es una Pro-vo-ca-ción Estás provocando A multitud de personas Y algunos lo hacen Y otros no Pero Seguramente La persona que vea este vídeo Dirá Joder Hostia puta Y bueno Creo que se te ha cagado Un palomo Un palomo Se te ha cagado aquí No sé Creo que te está tapando un ojo Límpiate un poco Hombre No seas guarro Coño Tenemos una edad Hostia Además Si tienes edad Para reventar Bueno mira Me callo Porque Procedamos con más faena He ido a parar Con un vídeo Que es Un humor Una historieta De que una chica Ha sido violada Y Hace unas declaraciones Y a partir De que le han reventado Lo que viene a ser La concha negra Pues Su vida ha cambiado Sale ella Sale el violador Primero vamos a ver a ella Y vamos a ver La violación Adelante Oh por Dios Jamás lo voy a olvidar Esa pinche cosa Bien grandota Y bien calientota Con pinches venas Y unos pinches pelotes Bien pelos 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 Por Dios fue genial Pero además fue tan extraño Hostia Pero que tonta que eres Que tonta que eres Pero no tonta de decir Uy que chica más rara No 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 Tonta de preguntarme Por qué cojones Cuando eras pequeña Mojada Las magdalenas en gasolina Es que me lo pregunto Porque Ser más tonto que tú Es que creo que no puede haber Que tonta Pero que tonta que eres Pero Pero tonta 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 Y es que el otro Vamos a ver al otro Porque es que ya No podía evitarlo Era una hermosa pollita La vi bajando del camión Y dije Tiene que ser mía O si La vi La seguí La tomé entre mis brazos Lentamente La seduje Claro Soy una persona respetuosa Yo no suelo hacer esas cosas Pero esta vez Tenía que abstenerme Ella era hermosa La tomé La repegué contra mí No podía evitarlo Era genial Sí Yo sé que le gustó Fascinante Nadie se ha quejado nunca de mí Pues genial Pero a quien cojones Vas a seducir Tú con esa cara Que tienes A quien vas a violar Si tú Al único que puedes seducir Es al dependiente Del McDonald's Porque te debes pasar Media vida allí Metido Pidiendo Big Max Y más pollos Coño Que tonto que sois Lentor Tonto Tontos Otra pregunta que tengo yo Es ¿Por qué los homosexuales Editan bien los vídeos? Es decir Por ser gay Te dan un tutorial Sobre cómo editar vídeos Porque ha venido una manada Que no tengo nada En contra de los gays Cállate coño Joder Es que en verdad No tengo nada En contra de los gays Simplemente Pues últimamente Pues hay muchos gays En la calle Y en Youtube Y bueno Pues son la noticia Es noticia Son noticia Entonces Procedo a comentarlos Cállate ¿Por qué los gays Editan tan bien los vídeos? Vamos a poner Un breve ejemplo De los 1582 vídeos Homosexuales Que hay Y en aumento Pero He visto este Vamos Podría nombrar a mil Pero Te ha tocado chaval Te ha tocado El vídeo en sí No vale un cojón Es eso que dices Dios Por favor Atropellenme O arranquenme los ojos ¿Vale? No vale el vídeo Pero 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 La edición Es buena Y ahí mi pregunta ¿Por qué Los homosexuales Editan tan bien? No lo entiendo Seguro que Coru también es gay Perdón Perdón Ya me descentro Venga Mucho mejor Ah y Por cierto Tienes Tienes tinta de calamar Aquí Lo digo por si has estado Limpiando chipirones O algo Que Se te ha escapado Un poquito aquí Lo digo por si vas a salir A la calle O algo que No vas a salir así Sin darte cuenta ¿Vale? Venga Un saludo a todos Y Viva el tabaco andorrano Más barato Y más cáncer Tienes tinta de calamar Gracias.